Sí, buenos días, yo soy Luis Zuleta, soy el director de la Casa de la Cultura del municipio de Miranda del Cauca desde hace 20 años. En ese momento me encuentro con el amigo Ricardo Lugo. Él es un músico empírico que lleva más de 70 años haciendo música en Miranda. Ha tenido una trayectoria bastante exitosa en lo que es el canto y en lo que recuerdo. Ricardo ha sido profesor, a pesar de ser empírico, ha sido profesor de canto antes de sus inicios y luego ha integrado muchos grupos musicales que inclusive han ganado premios en la ciudad de Cali cuando era el concurso de los 100 barrios caleños. O sea que Ricardo Lugo aquí en Miranda ha dado a todos sus amigos, paisanos, los niños, los jóvenes que hoy hacen parte de la Escuela de Música, ha dado las primeras experiencias en música. Nos ha impactado toda la comunidad desde el punto de vista de la música y por eso queremos postularlo para el proyecto que tiene el Ministerio en estos días, que es el proyecto de trayectorias. Ricardo Lugo es el nombre artístico, él se llama Ricardo León Muñoz, desde Miranda, en manda cálco. ¡Suscríbete al canal!